Mi nombre es Laurencio Barraza, pertenezco al Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social, una red de organizaciones. Somos parte de las organizaciones anfitrionas del Tribunal Permanente en su sesión, en su capítulo México, en la parte introductoria. Hoy estamos en el tercer día ya del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ciudad Juárez. Este día cierra y ¿se espera que haya algún fallo o se van a llevar el material de las audiencias? Mira, lo que sigue es, bueno, se concluye la última audiencia que es la de alegatos jurídicos, es decir, donde se presenta con mucha profundidad y precisión todos los tratados y todos los artículos de la Constitución que el gobierno mexicano ha violado con la serie de acciones que se documentaron el día de hoy y se presentaron al Tribunal Permanente, a los jurados. Después de ahí, ellos van a ir a hacer una disertación, van a tratar de llegar a una serie de puntos de acuerdo para presentarlos. Nos van a presentar una visión calificada de ellos sobre lo que está sucediendo en México, lo que ellos entendieron a raíz de toda la serie de documentaciones y argumentos que les entregamos. Ahora, esto nos permite justamente para empezar a ampliar nuestro horizonte y nuestra forma de ver las cosas, porque si bien algunos pensamos o algunos comentarios se han hecho que hay una guerra sucia, que hay una serie de guerreras, ellos nos están comentando otro tipo de conceptos que debemos de atender y debemos de incluir en el sentido de toda nuestra argumentación. Terrorismo de Estado, por ejemplo, un asunto que tiene toda la justificación y claro que se asemeja a lo que está haciendo el gobierno mexicano en este caso, pero es solamente la sesión introductoria, tenemos dos años hasta el 2014 para que sigamos invitándolos a los jurados, ampliando nuestra serie de observaciones, nuestra serie de testimoniales, para que tengan claridad sobre los asuntos y las cosas que han atropellado la vida en el caso de México. Mira, yo creo que sí, una cosa que, uno de los argumentos que hemos observado es que fuera de México el gobierno mexicano tiene una presencia fuerte, está bien calificado y este asunto, a pesar de que sea un juicio moral, ¿verdad?, sí tiene un impacto mediático, tiene un impacto a nivel internacional en donde pone por lo menos la otra cara de la moneda que está presentando el gobierno mexicano. A pesar de que el gobierno mexicano gasta millones y millones en su publicidad fuera de México, aquí con el Tribunal Permanente lo único que estamos haciendo es hacer evidente una situación y estamos presentando nuestra verdad, nuestra palabra al mundo en general para que haga presión y para que a su vez etiquete y presione al Estado mexicano para que garantice y salvaguarde los derechos y las libertades constitucionales de los mexicanos. Es algo que puede trascender, es algo que puede ser beneficioso para construir un sendero de paz en este momento y además es algo que nos puede favorecer para la reconstrucción de lo que viene para la ciudad y para el país. Mira, yo quisiera compartir primero que este es un esfuerzo en el que tenemos que incorporarnos todos aquellos que dejaron o por alguna razón no participaron activamente de este momento. Creo que es el momento de incluirnos, de poder hacer un esfuerzo, pero sí hay que avanzarle más en el diálogo, hay que construirlo, hay que evitar al máximo, digamos que tenemos que traer los testimonios, las cosas que dan sustento profundo a esta demanda que se está incorporando en el tribunal permanente de los pueblos, que es todos los tratados que México ha firmado han servido prácticamente para devastar la vida y eso está a plena luz del día. Mira, yo hablaría tres cosas. La primera efectivamente es una, no una efervescencia, sino que es una forma muy, muy creativa de hacerse notar y de presentar demandas que han rebasado y han sido hasta cierto punto innovadoras para muchos de nosotros, ¿verdad? A pesar de que otros grupos ya con anterioridad lo hayan anticipado y hayan demandado, es lo mismo, libertad de expresión. Pero además ahora se agrega el hecho de que es un sector informado en el caso de la movilización de los jóvenes que está enterado sobre lo que sucede en el país y la información que se ha enviado por los diferentes medios, sobre todo por las redes sociales, ha llegado a muchos oídos de jóvenes que están vinculados con Internet y con todo el mundo digital. Es decir, también hay una parte en donde están cansados, no quisieran vivir una situación que estamos viendo muchos estados y eso ha permitido que ellos estén haciendo una serie de señalamientos de decir no al candidato oficial, es decir, no al candidato del PRI, no a las mentiras de Televisa y exigir una información que se informe al pueblo de México. Creo que es una situación distinta que hay que valorar en ese sentido y además que vale la pena pensar que ojalá también aquí los jóvenes pudieran tener esa misma recepción y esa misma innovación. Hay grupos de jóvenes, nosotros son jóvenes, hay que hablar de las juventudes en Ciudad Juárez porque no es lo mismo una juventud que tiene ahorita, en el caso del DF, una mejora que está a garantizar la seguridad de una forma distinta que en Juárez, que tiene recursos económicos para estar acudiendo a las universidades, que puede estar de lleno metido en el mundo digital. Aquí tenemos sectores que son por lo menos el 40% de la población joven que no tiene acceso a eso y eso es una gran limitación. Es decir, aquí nos encontramos con una realidad totalmente distinta a lo que están viviendo las otras entidades. Violencia generalizada, persecución de los jóvenes, criminalización de los jóvenes, sobre todo los que menos tienen y además una brecha digital importantísima, significativa, que va marcando una pauta de comportamiento muy distinto a lo que se están observando en otras entidades. Ahí creo que hay un punto distinto en comparación con México que vale la pena profundizar más porque mientras aquí los jóvenes están buscando cómo allegarse recursos para subsistir, para malvestirse, para malcomer, para buscar, para no caer en tentaciones tan sencillas y tan fáciles como las que están ofreciendo el crimen organizado, pues tienen otro contexto totalmente distinto y eso es una población que está en más riesgo, los jóvenes de Juárez, que en otras entidades del país. Eso es muy notorio. De hecho, hay momentos en donde hacer trabajo por los jóvenes implicaba poner en riesgo la seguridad de los jóvenes, más quienes estaban coordinando los eventos. Aquí hay un grupo de jóvenes vinculados a ese tipo de expresiones que han insistido y han tratado de colocar una serie de puntos que desafortunadamente la recepción de los demás sectores, dado esta característica de frontera, no ha permitido catapultar ese esfuerzo y la sintonía en la que se está el joven de aquí. Sí, una parte está a favor, pero otra está viviendo y tratando de sobrevivir de esta maremota que nos cayó. Gracias.